Te dejo ahora Y no pide perdón Tú fuiste el culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me llores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me llores Porque esta hembra no llora Tú fuiste el culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me llores Por favor no me llores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora Por favor no me llores Te dejo ahora